... Nuestro viaje recuerda la aventura que vivió... ...el famoso San Juan Bautista Niño de Miguel Ángel... ...la única obra de Buonarroti que hay en España... ...esta escultura de mármol blanco de Carrara... ...viajó desde Italia a Sabiote... ...y de ahí a Úbeda, para quedarse en el altar mayor... ...de la Sacra Capilla del Salvador... ...una trepidante travesía en pleno siglo XVI... ...cuando el corazón de Jaén florecía llenando sus calles... ...de palacios, iglesias y conventos... ...seguiremos los pasos del San Juanito... ...nombre por el que popularmente se conoce esta escultura... ...sumergiéndonos de lleno en el Renacimiento andaluz... ...desde su elegante arquitectura... ...hasta su sabrosa gastronomía. Comenzamos el paseo por Sabiote... ...en la Plaza del Corregidor... ...en pleno casco antiguo de esta villa de corte renacentista... ...una coqueta plaza anexa al Paseo Gallego Díaz... ...donde se encuentra la escultura... ...de uno de los protagonistas de la ruta... ...Francisco de los Cobos... ...secretario del Rey Carlos I... ...mecenas y coleccionista de obras de arte... ...fue el responsable de la llegada del San Juanito a España. Avanzamos por esta misma calle... ...hasta localizar un edificio muy vinculado a Cobos... ...y su mujer, María de Mendoza... ...el antiguo convento carmelita de Santa María... ...fue fundado en el año 1584... ...y construido al estilo renacentista... ...del edificio destacan... ...su patio de planta cuadrada... ...y las columnas dóricas... ...que sujetan la Galería Alta. "...encontramos junto a esta ventana... ...que es uno de los restos más antiguos... ...que se conservan del convento de las Carmelitas... ...y bueno, este convento... ...fue mandado a edificar... ...por Francisco de los Cobos y María de Mendoza... ...en el siglo XVI... ...y para ello... ...decidieron contratar como arquitecto mayor... ...a Alonso Vandelviro... ...el arquitecto mayor de Sabiote". Seguimos la línea dibujada por las murallas... ...hasta cruzar el portón del castillo de Sabiote... ...una fortaleza que cambió de piel... ...pasando de recinto defensivo... ...a residencia Palacilga... ...una vivienda diseñada por el arquitecto... ...Andrés de Vandelvira... ...para acoger a Francisco de los Cobos... ...y su familia... ...estos muros serían la primera residencia en España... ...del San Juanito... ...donde estuvo más de 20 años. Esta escultura fue un regalo... ...del Duque I de Florencia... ...a Francisco de los Cobos... ...el cual quería... ...que el San Juanito... ...estuviera expuesto en su capilla fúnebre... ...en la capilla de Salvador de Úbedo... ...viajó desde Florencia... ...hasta España... ...a través del puerto de Cartagena... ...y una vez que llegó a España... ...se estuvo custodiando esta escultura... ...en el castillo de Sabiote... ...hasta... ...que se finalizara la obra... ...de la capilla de Salvador de Úbedo". Sin perder de vista la muralla y los torreones... ...localizamos una de las tantas opciones... ...de alojamiento de la zona... ...pequeñas casas escondidas... ...que le ofrecen al viajero... ...la posibilidad única de dormir... ...dentro de la propia muralla... ...que protegía a la villa. Cabe destacar... ...lo que son las paredes... ...de este conjunto de casitas... ...que forman parte de la muralla... ...y además de que juegan pues... ...muy bien con la decoración... ...que se ha intentado mantener... ...la madera y los rústicos... ...junto con... ...unos ventanales... ...con la idea de no perdernos... ...ni tanto sus vistas... ...ni la luminosidad que puede... ...entrar dentro de estas casitas... ...el viajero cuando... ...se asoma por estas ventanas... ...ve una mezcla entre... ...naturaleza e historia". Con los lienzos de muralla como referente... ...a escasos pasos se alza imponente... ...el Torreón de Chiringote... ...una de las tres puertas de acceso a la villa... ...que aún se conservan... ...bajo el arco de piedra nos esperan... ...los caballos para realizar la conexión... ...entre Sabiote y Úbeda. El camino que vamos a realizar... ...es el mismo que hizo San Juanillo en su día... ...que al igual que nosotros... ...pues también lo hizo a caballo... ...y tenemos que deciros también... ...que vamos a disfrutar muchísimo... ...porque es una ruta muy sencilla... ...el camino comienza en este Torreón defensivo... ...y atraviesa una inmensidad de olivos... ...hasta llegar a Úbeda... ...que es la ciudad a la que vamos... ...vamos a disfrutarlo. Ya en Úbeda, en el barrio de Santo Tomás... ...el viajero atraviesa esta estrecha calle... ...ocupada casi en su totalidad... ...por la fachada del Palacio... ...de Francisco de los Cubos... ...un edificio especialmente sobrio... ...que revela la importancia de su dueño... ...por dos cuestiones... ...las dimensiones del palacio... ...y los detalles en piedra... ...como la Cruz de Santiago... ...entre dos veneras. Caminamos de un palacio a otro... ...nos dirigimos a la residencia... ...del Conde de Guadiana... ...en este imponente edificio... ...localizamos una de las opciones... ...de restauración... ...de la Comarca de La Loma... ...con un menú inspirado... ...en la cocina del siglo XVI. La carne de caza, en las clases medias... ...tenían más acceso... ...porque subsistían más... ...de lo que recolectaban... ...de lo que cazaban... ...de hecho, lo que criaban... ...tenían que darle cuenta siempre al señor... ...por eso consumían más... ...lo que ellos tenían al alcance... ...y lo que criaban... ...se guardaba... ...para eventos especiales... ...criaban animales... ...como el cordero y el cochinillo... ...que eran lo que intercambiaban... ...con los señores... ...y con lo que ellos iban haciendo... ...digamos un trueque... ...aparte de la amplia variedad... ...que ellos tenían de carne... ...también introducían el pescado... ...y uno de los productos estrella... ...era la trucha... ...en el menú que nosotros proponemos... ...la hemos elaborado... ...marcándola un poquito a la plancha... ...la terminamos en el horno... ...ponemos unas verduras de la huerta... ...y un caldo de sus espinas... ...os invitamos a que probéis... ...el arroz con perdiz... ...y seda de temporada... ...en el cual... ...uno de los elementos más importantes... ...es el arroz... ...una buena verdura... ...y un buen fondo... ...y el ingrediente estrella... ...la perdís... ...que el secreto está... ...en su tratamiento... ...y en el buen manejo del alimento... ...tenemos que intentar sellar... ...todas sus partes... ...un poquito antes en el fuego... ...para que cuando cueza... ...no nos suelte los jugos". Siguiendo el legado... ...de la familia Cobos Mendoza... ...el camino desemboca... ...en la impresionante plaza... ...de Vázquez de Molina... ...un espacio donde todos los edificios... ...son obras de arte... ...empezando por la Sacra Capilla del Salvador... ...la Basílica Menor de Santa María... ...de los Reales Alcázares... ...los palacios del Marqués de Mancera... ...y del Deán Ortega... ...y la Antigua Cárcel... ...y el Palacio de Vázquez de Molina... ...una plaza armónica... ...con un elemento central... ...muy singular... ...esta fuente de un solo caño. ...y este magnífico regalo vino de Italia... ...cuna del Renacimiento... ...una fuente de estilo plateresco... ...octogonal... ...tiene motivos de grutescos... ...de cuernos de la abundancia... ...de delfines... ...y se lo regaló... ...el Senado de Venecia... ...a Francisco de los Cobos... ...tuvo en su origen... ...el Palacio de Francisco de los Cobos... ...y en los años 60 del siglo XX... ...aproximadamente... ...fue trasladada aquí... ...la plaza que da bienvenida... ...a la Sacra Capilla del Salvador". Capilla funeraria que se ha convertido... ...en la joya de la corona de esta plaza... ...este panteón es un continuo diálogo... ...entre la vida y la resurrección... ...debate en piedra que se produce... ...tanto en el exterior como en el interior... ...obras de arte de valor incalculable... ...como el abrumador conjunto del altar mayor... ...lugar de referencia... ...elegido por Francisco de los Cobos... ...para colocar al San Juanito. Estamos en la joya de la corona del arte uvetense... ...la Sacra Capilla del Salvador del Mundo... ...el gran panteón de Francisco de los Cobos... ...y de su mujer... ...María de Mendoza y Sarmiento... ...hija de los condes de Rivadavia... ...ellos están enterrados justamente... ...en la crista que hay debajo de este suelo... ...y aquí estuvo albergado... ...el San Juanito de Miguel Ángel... ...una obra construida por el magnífico escultor... ...anterior a la piedad y a la Capilla Sistina... ...y estuvo aquí durante 377 años... ...a la izquierda en una hornacina... ...que vemos en los bajos del retablo mayor... ...atribuido a Alonso de Berruguete... ...es la transfiguración del Monte Tabor... ...del retablo original de Berruguete... ...solamente se conserva a la talla de Cristo... ...que salió indenne de la guerra civil... ...el resto fue restaurado en 1950". La Capilla fue diseñada originalmente... ...por Diego de Siloé... ...y ejecutada por Andrés de Vandelvira... ...quien demostró su maestría con esta esquina. Esta puerta fue una solución... ...que hizo Andrés de Vandelvira... ...para unir la sacristía a la propia Capilla... ...es una puerta en esquina y en es viaje... ...Andrés de Vandelvira era un experto... ...en el corte de la piedra... ...supo trazar cada dovela... ...para que soportase el gran peso... ...sin necesidad de poner una columna... ...o un pilar... ...en 1540 Vandelvira se encargó... ...de ser el gran arquitecto de la Capilla". El viaje se termina... ...en uno de los miradores de Úbeda... ...el de San Lorenzo... ...apoyado en la Moralla Sur... ...este balcón de piedra acaba fundiéndose... ...con los muros de la vecina iglesia de San Lorenzo... ...templo del siglo XIII... ...ante el viajero... ...el valle del Guadalquivir... ...y a los lados... ...los tejados... ...y campanarios de Úbeda. En este viaje nuestro guía ha sido... ...el San Juan Bautista Niño de Miguel Ángel... ...la única escultura atribuida... ...al genio italiano que hay en España... ...una obra de arte... ...que llegó desde Italia... ...hasta el corazón de Jaén... ...primero a Sabiote... ...siendo el castillo su residencia oficial... ...y luego a Úbeda... ...teniendo en la Capilla del Salvador... ...su destino final... ...el famoso San Juanito... ...nos ha abierto las puertas de iglesias... ...conventos, fortalezas... ...y lujosos palacios... ...una odisea que nos ha enseñado... ...la belleza de estos dos destinos.